Vamos a hablar de música y de una gente que ganas tienen y muchas. Todo queda reflejado en esto que tengo por aquí, aunque lo bueno, bueno, como siempre decimos, la música se demuestra en el directo y así lo están haciendo ellos también. La loca es tuya, hoy visita en el plató de Dime con quién andas. Tengo aquí a mi derecha a Claudio Manzanos. Muy buenas noches, Claudio. Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Tengo a mi izquierda a Gabriel Santolín. Muy buenas noches, Gabriel. ¿Qué tal, señor? Bien. Y un poco más allá a la derecha, mi tocayo Ángel Nalachiqui. Muy buenas noches. Encantado. Bueno, pues ya tenemos. La loca es tuya, son tres. Un trío es el sueño de cualquier hombre y lo habéis conseguido. Sí, sí, sí. Por suerte lo conseguimos. Bueno, quisimos ser trío desde un principio, a pesar de que habíamos empezado Gabriel y yo para febrero del 2009. Luego se sumó Chiqui, pero bueno, no quisimos pasar de ahí. Somos batería, bajo, guitarra. Y de momento, bueno, creo que suena... No, la verdad que suena genial. Durante la entrevista vamos a ir, creo que vamos a ir teniendo sonido de la boca es tuya por debajo e iremos viendo vídeos. Con lo cual aquí nos encontramos con la primera sorpresa, por ejemplo, igual en cuanto a un grupo, aquí en La Rioja. No hay voz. No existe... La voz no hace falta. De momento, yo creo que no. Al principio estuvimos... Tuvimos una incorporación, pero bueno, por cosa de que tampoco no había tiempo. Estuvimos con Rubensiano, que nos echó una mano al principio. Y al final, bueno, creó un bolo y llegamos a hacer el primer concierto y lo hicimos con él. Y después ya nos lanzamos a hacerlo nosotros. Digamos, trío. Tampoco nos pusimos a buscar, ¿no? Dijimos, pues, instrumental sonaba bien, digamos, todo lo que tocamos quedaba bien. Dijimos, pues, trío, instrumental. Y listo. Hombre, tú fíjate, a mí me gusta mucho. Bueno, aquí estamos viendo imágenes de La Loca es tuya en directo. A mí uno de los grupos que me encantan y son españoles, de hecho, son la sintonía de mi programa, que son Los Coronas, y son una banda absolutamente espectacular y no hay voz tampoco, ¿no? En Música Sur, de toda la vida. Efectivamente. Bueno, pues eso decimos que tampoco es necesario, pero en este caso sí que no os vais por ese lado de la Música Sur. Un poquito más cañero, podríamos decir, un poquito más contundente lo que revisáis, Ángel. Es que hay de todo. Lo primero que quisimos en el grupo es, nosotros estamos bastante hartos de estar siempre en grupos y siempre tener una meta, o sea, un estilo. Y lo primero que dijimos en La Loca fue, no hay estilo. A mí me gusta una cosa, a Claudio le gusta otra, a Alta no le gusta otra y al final al mezclarse es lo que queda. Pero, ¿todas esas mezclas se mezclan en cada canción o cada canción es una diferencia? Depende de cómo las compongamos o depende de lo que hacemos. Puede la canción ir hacia un estilo, pero después al tocarla los tres cambia hacia otro lado. Es complicado. Las canciones tampoco son bajo un patrón, o sea, no componemos nunca con patrones similares. O sea, en realidad cada tema es suyo propio. Tiene un recorrido propio. Exactamente. De compases. Desde que nace hasta que se terminan los arreglos, cada tema da de sí lo que tiene que dar y no hay un patrón. Cada cual viene con una idea. Componemos entre los tres y los arreglos son entre los tres. Esto es un proyecto porque, bueno, todos lleváis años en el mundo de la música, diferentes bandas, historias. Algunos continuáis además con más bandas haciendo lo que te hacía y demás. ¿Esto era como algo que apetecía mucho? Puede ser así como dices, oye, es una parte que apetece. Yo creo que empezó con, digamos, la dedoca es tuya no es que se formó, dijimos vamos a armar un grupo. No, digamos, fue todo medio como improvisado. Surgió. Claro, yo tengo también el grupo con Free Panic, él está con Empapelados. Y coincidíamos en la sala, nos juntamos los dos a tocar, así, nosotros dos, ¿no? Y luego pueden ser, ah, qué bien, hacemos un arreglo. Y nos presentaron al chiqui. Y se sumó el chiqui. Y cuando se empezaron los tres, estaba sonando la cosa bien. Dijimos, pues vamos a armar una banda, ¿no? Le ponemos un nombre y a ver qué sale, ¿no? Sí, sí. Y al final vamos a salir. Y salió y lo que está. Y así, digamos, no fue una cosa que, no fue un proyecto de decir, no, vamos a armar. No, salió así todo, sí. La cosa rodada. Y en julio de 2010 nos metemos en el estudio y sacamos esto que tengo aquí entre mis manos. Sí, también un saludo muy grande para Dan Díez Benito, que es uno de los productores del disco. Hizo un trabajo, creemos nosotros, maravilloso. Sin duda, hombre, es un grandísimo productor. Está haciendo un trabajo maravilloso con muchas bandas y muchos grupos y tiene un oído. Qué bien que se fue para Madrid, pero que volvió otra vez para aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tenemos de nuevo a Dan, también le saludamos. Bueno, hablamos de conciertos de directo. ¿Este dónde es? ¿Os acordáis? Eso es de Arnedo. ¿Este es de Arnedo? Eso es en Arnedo. El nuevo que todavía ni hemos visto. ¿Esta fue la del viernes? Sí, sí. Ah, al final habéis conseguido la semana. Esto fue el último concierto que dimos en la sala sendero. En la sendero, ¿no? Junto con la abuela. Con la abuela, correcto. Con la abuela. Qué bien, ¿no? Me encantasteis que genial. La verdad que la gente muy bien, hay un contacto muy cercano, la gente se engancha mucho también. A pesar de que el grupo no tiene voz y eso, la gente se termina enganchando mucho con los ritmos y con las canciones. Son, es incluso, esto, ¿qué tal anda de sonido? ¿Podemos escuchar un poquitín? No lo hemos escuchado. No lo hemos oído todavía. Bueno, pues venga, estamos improvisando y aquí estamos en directo y vamos, igual que el grupo, fue improvisado, hoy improvisamos. Vamos a escucharlo un poquitín, ¿vale? A ver qué tal suena y los compañeros me dirán si también el sonido lo podemos utilizar un poco. Venga, vamos allá. Bueno, es sonido ambiente, es el sonido ambiente que hay, que queda en la sala, no está nada metido y demás. Bueno, gozáis en directo, Claudio, me imagino, ¿no? Mucho, mucho. Cuando todas esas composiciones quedan aquí y el trabajo de estar aquí está muy bien. Sí, sí, la rigidez, la rigidez que puede existir, en mi caso, en un primer tema, se desvanece, pero rapidísimo. Es ver a la gente y ya sentir el instrumento y sentir las composiciones de La Loca y ya se transforma todo. Se crea un clima de magia y creo que los tres estamos en un plan de dar todo lo que se pueda arribar. Todo, todo. Hombre, sin duda, ¿no? Son muy, si lo disfrutáis y además la cosa suena bonita. Bueno, tema de composiciones, estábamos diciendo antes, me decías antes, Chiqui, que un poco todos tenéis unas ideas y lo mezcláis y demás, pero hacéis composiciones, alguien llega al estudio o quedáis o llega al bar y dice, oye, mira, que tengo esto, tengo estos arreglos, he pensado en esta historia, ¿no? Esto es un poco la manera de trabajar. Es lo típico. Esta mañana yo, por ejemplo, he cogido el móvil y he grabado un riff con la voz y de ahí ya salimos. O sea, o canciones que tengamos antiguas cada uno que no hemos podido llegar a sacar con otros grupos, porque no llegaba el momento, porque no ha habido nivel para hacerlas, pues cogerlas. El 6x8, por ejemplo, que es una canción que está en el disco, la hice yo con 14 años. Ah, sí, ¿eh? Y la, fíjate, lo que es la melodía. Sí. Es ir sacándola. Eso es. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿esto es otro directo? ¿Dónde? Esto es en la sala Viribay, aquí en Logroño. Ah, en Viribay. Aquí, ¿qué hiciste? ¿La presentación igual del disco? La presentación fue de la Luna. Bueno, la Luna. Bueno, y de momento este disco ya lleváis un tiempo. ¿Cuántas? ¿Habéis hecho? ¿Cuántas copias? Pues decimos unas 500 y ya. ¿Quinientas? Sí. ¿Y ya se van? Sí. Bueno, yo tengo el punto de venta en mi bar, en la Atenas, tengo que pasar el chivato, ¿no? O a la Atenas, ¿eh? ¿Villameriana puede ser? Sí, sí, sí. Vale. Ahí es el punto. Ahora te están esperando los compañeros de publicidad. ¿Paras por cash? Ahora lo tengo trincado, así que tengo que ir a abrir ahora. Rápido, que vamos a la todos para allá. Que me pedan los chicos. Oye, pues, ¿por qué no? A ver, tú lo tenéis ahí, por ejemplo, que está bien en la Atenas. Si alguien lo quiere conseguir, pues que vaya para allá y puede coger el disco. También lo teníamos en otros lugares. Bueno, en la Luna, creo que no sé si estaba... En Musicalia. En Musicalia. En la venta mayor. Siempre es en directo. En directo, la verdad que sí. La gente que viene a vernos tocar, pues ahí tienes los discos, pones un puesto pequeño y es lo que sale. Once cancionacas que hay en lobotomía, en este caso, que no os han hecho nada en el cerebro a vosotros. ¿Me ha pasado nada, no? Creo. A veces ellos dicen que es mi tratamiento. Pero no, de momento, de momento, bien, bien, bien. ¿Cómo se presenta el verano o cómo se usaría que se presentara el verano? ¿Conciertos, pueblos, festivales? Personal, yo creo que este verano va a ser un poco un sueño, porque va a ser lo que yo espero del verano con lo que realmente está pasando. Poco a poco, bueno, desde que empezamos a tocar la primera vez ya prácticamente no paramos más. Y este verano se presenta realmente muy bien, con oportunidades ya concretas definitivamente en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza, o sea que la cosa viene bien. Bueno, y sirva también aquí que estamos en TVR para que cualquier sitio, lugar, ayuntamiento, sala que nos esté viendo, pues si quiere gozar de tres pedazos de músicos en directo, pues, porque aquí están, la loca es tuya. Bueno, esto es Dan Díez, que estamos hablando justamente de Elis, es el estudio, me imagino que se serían los días de grabación del álbum. Sí, sí, sí. La verdad que lo hicimos bastante rápido la grabación, dentro de todo, porque, bueno, como siempre, primero la batería, luego el bajo, luego la guitarra, pero mucha guerra no le dimos. Sí, los temas los teníamos muy machacados, entonces entramos al estudio y llegamos y ya ta, 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 y... Yo creo que una mañana cada uno. Sí, una mañanita y dos, quizás... Quitando la mía, que hubo un apagón en Logroño gigantesco, que nos quedamos en el estudio, que tuvimos que volver al día siguiente, pero básicamente una mañana cada uno. Oye, pues, pues fantástico. Oye, yo... Ah, bueno, lalocastuya.com. Eso es. Claro, vamos a dar ese contacto, ¿eh? Ese contacto... También está en Facebook, en MySpace, también tenemos... Sí, todo tipo de redes sociales y demás siempre, y luego, bueno, como puedes ver, locastuya.com para echar un oído, sí que en MySpace, para poder echar un oído, esta es página web, que ahí están los tres, donde, bueno, podemos echar, ver un poquito la biografía, ver un poquito... Y descargar gratis el disco. Y descargar gratis. La descarga, eso, eso, es gratuita. No hay problema. Que por un lado está bien, nosotros, oye, quien quiera además difundir su música, creo que es una buena idea el difundirla gratuitamente y descargarla a través de internet, pero yo soy una de las personas que siempre, no sé por qué, a mí me gusta tenerlo físico en la mano, en las bandas que me gustan, yo soy siempre de tenerlo físico y de poder escucharlo en el coche, cosa que con este disco yo me quedo, ¿no? Pero, por supuesto, por supuesto que sí, pero por más que la descarga sea gratuita, a quien quiera comprarlo, bienvenido. Porque estos chicos, ya sabéis, y creo que lo sabéis todo el mundo, sacan de su bolsillo la pasta, ¿eh? Que aquí nadie paga nada, sale su bolsillo la pasta para hacer esto y para hacer disfrutar a la gente, tanto en el disco como en el concierto. Gracias a Dios tuvimos ayuda y un beso gigantesco a mi santa madre, que es devota de la música, del teatro de toda la vida y vio que algo podía funcionar y nos echó esa mano. Pues madre de chiqui, madre de ángel, gracias. También por apoyar la música. Ya que estamos en plan de agradecer, quería agradecer a Nacho y a Ana, representantes Corsana, que son nuestros representantes, y un gran abrazo y un gran beso. Claro que sí, hombre, que sin toda esa gente que está alrededor, pues siempre se es algo más. Y aparte se lo merecen, se lo merecen, sinceramente. Bueno, pues vamos a dejar a La Loca es tuya, como habéis podido observar, no os he preguntado por qué el tema del nombre, nombre es complejo, es complejo. Y ni lo voy a hacer. Así que gracias Gabriel, gracias Claudio, gracias Chiqui, que vaya muy bonito, conciertos y demás. Y a ver si nos vemos en Laurel también. Sí, 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 pues yo, bueno, hoy se me va a hacer un poco tarde, bueno, todavía algunos pinchos quedan, pero yo estoy aquí hasta las 11 de la noche, bueno, a las 11 de la noche, algunos quedan. Algunos quedan, algunos quedan, por ahí nos veremos, y si no en los bares, me he escuchando buena música. Bueno, pues La Loca es tuya, ahí dejamos esa recomendación, como siempre desde TVR, desde Lime con Quirandas, apoyando la música hecha en La Rioja. La Loca es tuya, se llama, echarle un vistazo, por dicho echarle un oito.